Cloud. Ahí estamos. Y mientras te paso la pantalla, Filip, hago la introducción. Sí, todos muy bienvenidos a otro webinario de Dataratam. Soy muy contento de poder introducirlos a Filip Heimans, que nos va a hablar de consideraciones éticas en Machine Learning. Filip es un científico de datos trabajando en Growth Acceleration Partners. Y muchísimas gracias, Filip, por compartir esto con nosotros. Las gracias al equipo de Dataratam. Es verdaderamente un gusto venir a compartir esta sesión con ustedes. Y vamos a hablar entonces de consideraciones éticas en Machine Learning. Entonces, esta sesión, de hecho, la dimos internamente en el equipo de Growth Acceleration Partners. Y vamos a tener una versión, tal vez, con un par de actualizaciones de lo que ha sucedido en este tema últimamente. Entonces, quería introducir el tema con un caso que sería la idea de desarrollar un sistema de Machine Learning para reclutamiento. Esto, en principio, suena bastante atractivo porque típicamente son procesos que se llevan una extensión considerable de tiempo. Hay poca estandarización en los criterios de decisión. Dos personas en situaciones idénticas, siendo evaluadas por dos personas distintas, pueden tener distintos resultados. Y tenemos además esta idea de que la computadora puede, pues, entre comillas, entender texto no estructural. Entonces, vamos a seguir un caso particular de esto. Basado en un reportaje de routers. Entonces, dice el reportaje que la herramienta utilizaba inteligencia artificial para darle un puntaje a cada persona de uno a cinco estrellas. Esencialmente como si fueran reseñas de productos en línea. Y que todos querían este santugrial. Literalmente, querían un motor que se le pudieran alimentar cien hojas de vida y escupiera de vuelta las mejores cinco. Y esas son las que queríamos contratar. Se acabó. No más preguntas. En cuestión de segundos. El asunto se complicó porque, en efecto, el sistema dice aquí que se enseñó a sí mismo que los candidatos hombres eran preferibles. Penalizaba hojas de vida que contendieran la palabra femenino como capitana del club de ajedrez femenino. Y degradó perfiles de graduadas de universidades exclusivas para mujeres. La empresa entonces editó los programas para hacerlos neutrales para esos términos. Pero no tenía una garantía de que la máquina no encontraría otra forma de elegir entre las distintas cantitaturas de una forma que pudiera verse como discriminatoria. Y si nos preguntamos el alcance de esta herramienta. Pues la pequeña empresa que estaba utilizando esta herramienta es nada más y nada menos que Amazon. Con millones de empleados alrededor del mundo. Y particularmente, este es el artículo de Reuters que usamos. Pero me gusta más este título que dice que Amazon tuvo que matar su sistema de inteligencia artificial para el reclutamiento. Porque no pudo dejar de discriminar a las mujeres. Sigue el artículo diciendo que el equipo de reclutamiento pudo ver estas recomendaciones generadas por la herramienta. Pero nunca, en buena teoría, dependieron solamente de estos rankings. Amazon no comentó sobre los desafíos de la tecnología. Pero afirmó que la herramienta no se utilizó para evaluar las candidaturas. Pero no se elaboró en esta afirmación. Y no se disputó tampoco el hecho de que el equipo sí tuvo acceso a esas calificaciones durante procesos de reclutamiento en esta etapa de piloto. Y aquí es donde quiero volver al principio del artículo. Que si bien es un producto periodístico sumamente valioso. Si hay una queja. Que es que se menciona que el sistema se enseñó a sí mismo que los candidatos hombres eran preferibles. Y aquí me gustaría levantar la pregunta. Realmente fue el que se enseñó a sí mismo. ¿Cómo pasó esto? Pues todo lo que teníamos en este modelo era deseable. El modelo era estadísticamente correcto. Seguía un razonamiento consistente y trazable sobre sus decisiones. Y reflejaba patrones subyacentes en los datos de entrenamiento. Todas estas son características que deseamos en los desarrollos de todos nuestros modelos. Sin embargo, si construimos modelos entrenados con datos injustos. Lo que vamos a hacer es automatizar esa injusticia. Y si gustan ponerse al día con qué ha ocurrido en Amazon desde entonces. En junio de este año sale este artículo de cómo los contratistas, choferes contratistas que hacen entregas por contrato de paquetes de Amazon. Estaban siendo despedidos de manera aparentemente arbitraria por algún esquema de algoritmos que decidían cuándo era buen momento para despedir a las personas. Básicamente recibían un correo donde se les comunicaba que estaban siendo despedidos. Que se terminaba su contrato. Y muchos de las personas consultadas para este artículo mencionan que la entrega por la que se les reprocha eran situaciones fuera de su control. Como problemas técnicos con su vehículo o que no los dejaron pasar en una comunidad cercada. Donde pues simplemente se les negó el acceso. No era algo que ellos debieron gestionar o tenían capacidad de gestionar de alguna forma. Si esto hubiera sido manejado por una persona, un líder de este proyecto. Pues esto esperaríamos que no fuera algo que se le achaque a las personas. Sin embargo, un algoritmo ciegamente se fija y decide a quién terminar. Y hay una tarifa por hacerle reclamos al santo algoritmo de 200 dólares. Por lo cual hay un gran incentivo a no invertir en pelear con algoritmos. Sino que simplemente se quedan sin esa oportunidad laboral las personas. ¿Y cuál es el problema acá? Machine Learning es optimización. Y optimización no en el sentido de hacer las cosas más eficientemente. Sino en que estamos ciegamente resolviendo problemas de minimización o maximización. Si hacemos sistemas supervisados, por ejemplo. Queremos minimizar el error entre nuestra predicción y el valor real. O queremos minimizar la cantidad de categorías equivocadamente asignadas en un proceso. Si tenemos modelos no supervisados. Entonces probablemente queramos maximizar diferencias entre nuevas categorías. En el caso de querer hacer clustering. O maximizar la cantidad de información preservada en un subconjunto de datos. Si queremos hacer reducción de dimensionalidad. Entonces aquí en ningún momento o ningún modelo tiene un esquema. Donde yo puedo decirle, hey, cuidado. Esto es un problema de reclutamiento. O este es un espacio en donde podríamos dar discriminación. Esa parte no es la parte que se automatiza en los algoritmos. Y por tanto es algo que queda totalmente bajo la responsabilidad de quienes desarrollamos estos modelos. Y otra complicación es que el Machine Learning es solamente uno de los elementos que juegan en la construcción de los modelos. Tenemos esta interacción mundo, datos, Machine Learning, decisiones. Y en cada uno de estos tenemos un conjunto de problemas que pueden llevar a tener modelos con comportamientos no deseables. En el mundo tenemos sesgos estructurales. Tenemos invisibilización y persecución. Y pues en general todas las verdades feas con las que nos toca convivir en el mundo. Estos pueden llegar a los datos, pueden tener sesgos históricos, pueden tener problemas de representación, problemas de medición, inconsistencias en temporalidad. O en general tener datos faltantes. Estos llegan al Machine Learning y aquí tenemos sesgo algorítmico, sesgos evaluativos o sesgo de agregación, por ejemplo, entre muchos más. Y finalmente cuando el modelo ya entrega sus recomendaciones o sus predicciones, estos se convierten en decisiones a través de procesos humanos. Que de nuevo tenemos preconcepciones, sesgo de confirmación, tendencia a sobregeneralizar resultados de un modelo. Y en general un montón de sesgo social, porque las personas que los implementan fueron formadas y son parte activa del mundo de donde empezó la situación que tenemos que manejar. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues un buen paso es hablar de Machine Learning Interpretable. Machine Learning Interpretable se sostiene sobre tres pilares con interdependencia. Y el primero que queremos responder es a Machine Learning Transparente. Transparente es que podamos explicar cómo y bajo qué criterios se hacen estas predicciones. Cuando ya tenemos esa transparencia, podemos subir, hablar de responsabilidad, preguntándonos si podemos trazar de forma confiable estas decisiones a una entidad responsable. Y finalmente, ya podemos empezar a hablar de justicia, preguntándonos si estas predicciones son hechas sin algún sesgo discernible. Pero así, como Machine Learning es solo una parte del problema, Machine Learning Interpretable no nos garantiza Machine Learning Ético. Primero, hay muchas partes de Machine Learning Interpretables que son deseables en todo tipo de modelos, que se salen de la visión de Machine Learning Ético. Pero cuando queremos establecer prácticas éticas para Machine Learning, también tenemos que considerar ejecutar diseños humanistas, alinearnos con la gobernanza de algorítmica y de datos de las instituciones con las que se estén desarrollando. Y pues afortunadamente ya empezamos a ver movimientos, y ojalá sean cada vez más robustos, en legislación sobre implementación de inteligencia artificial. Entonces, sin Machine Learning Interpretable probablemente no podamos tener un esquema ético para construir modelos, pero es solamente una pequeña porción de todo lo que tenemos que considerar. Y bueno, cuando hablamos de cuáles son los problemas que tenemos en nuestros datos o en nuestros modelos, queremos hablar de sesgos. Y para hablar de sesgos, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Si gustan, pueden participar en el chat, o si no, simplemente lo vamos pensando. Sí, pero me gustaría que empecemos viendo esta imagen y que tratemos de describirla. Entonces, creo que todos, al primero, lo que diríamos es que esto es una sandía. Y si les pidiera más descripciones, probablemente podríamos hablar de sandía fresca, sandía jugosa, sandía con semillas. Incluso, si sigo presionando, podríamos empezar a meter juicios de valor, como que es una sandía deliciosa, que a mí me parece que se ve muy bien, pero puede no ser una verdad universal. En el chat vemos sandía colorida también. Pues sí, creo que a todos nos parece razonable. Cortada en rodajas, por ejemplo, fue lo primero que pensó Alfonso. Tiene bastantes características, pero no sé si a alguien se le habrá ocurrido decir que es una sandía roja. A mí personalmente, cuando hice este ejercicio por primera vez en una sesión de MIT, de Deep Learning, del curso que está abiertamente en línea, la verdad es que me tomó muy por sorpresa. ¿Y qué pasa si tenemos más bien esto? Creo que todos inmediatamente decimos, ah, claro, es una sandía, pero es amarilla, es una sandía amarilla. Y si pasáramos por el mismo proceso de querer describir, muy posiblemente sigamos con esas mismas características, pero sin soltar el hecho de que es amarilla. Es una sandía amarilla, fresca, amarilla, jugosa, amarilla con semillas, amarilla partida. Y esto es precisamente porque no estamos observando objetivamente todas las situaciones que tenemos en nuestra vida, sino que las estamos observando ancladas a un conjunto de preconcepciones que conservamos y que fueron productos de nuestro ambiente y nuestra formación. Entonces, los sesgos, todas las personas los tenemos. Pero la discriminación es algo que podemos prevenir. Vamos a hablar un poco del tipo de sesgos que podemos encontrarnos durante nuestro desarrollo. Bueno, uno totalmente típico y ya creo que la mayoría se espera que significa, son los sesgos de medición, donde los datos se sobre o subrepresentan sistemáticamente, como tener una cinta métrica que tenga metros incorrectos, todos más largos, todos más cortos, algunos más largos y otros más cortos, que nos dan una visión distorsionada de las métricas reales con las que estamos construyendo. Luego podemos hablar del sesgo de muestreo, que es cuando la población del modelo es distinta a la población del mundo real sobre la cual se va a aplicar. Por ejemplo, si hacemos un sondeo sobre si a las personas les gustan los sondeos, probablemente la mayoría que recibamos sea positiva, precisamente por la pura concepción de qué es responder a este sondeo. Y en Deep Learning esto puede tener aplicaciones pues bastante sorprendentes. Por ejemplo, aquí este ejercicio de Debris y compañía, lo que hicieron fue someter esta imagen a una red neuronal convolucional, que podemos decir que es uno de los avances más significativos en detección de objetos, y la mayoría de los esquemas que actualmente son state of the art nacen de un esquema de amplias capas convolucionales. Entonces aquí le entregamos un conjunto de especies, una imagen con especies, y vemos que la red asume bastante bien. Entonces dice sazón, especias, estante con especias, ingrediente, todo bastante razonable. ¿Pero qué pasa si le enseñamos un conjunto de especies típico de un hogar en Filipinas? Pues que predice producto, amarillo, bebida y botella. Yo invitaría a quien desarrolló este modelo a dar un trago gordo de alguna de estas bebidas para ver qué tan bien le va, porque precisamente el modelo no tiene el contexto para discernir entre una realidad distinta a la que fue entrenada. Y un caso tal vez un poco más alarmante es en el caso de la palabra novia. Aquí una típica novia occidental, de hecho extremadamente típica, estereotípica. Pasamos por un sistema también de clasificación de imágenes, y las clases que predice son novia, vestido, ceremonia, mujer, boda. Todo muy bien por ahí. ¿Por qué pasa cuando le damos un vestido tradicional del sudeste asiático? Que la predicción es ropa, evento, disfraz, rojo, arte escénica. Y no es solo una cuestión de imprecisión en la clasificación, sino que en este caso no está haciendo referencia a la humanidad de la persona. Si lo vemos aquí, teníamos novia, teníamos mujer. Y aquí no hay una sola referencia propiamente a la persona que está ahí. Entonces no es un tema simplemente de precisión, sino es de la discursiva subyacente de estos modelos y dónde es que encuentran humanidad y dónde no. Y eso pues tomará muchísima relevancia dependiendo del área en que se vayan a aplicar. ¿Y por qué está pasando esto? Pues por un sesgo de muestreo. En estas imágenes lo que podemos ver son cuatro mapas. Los primeros tres es la fuente, la ubicación geográfica de la fuente de cada una de las imágenes de estos repositorios de imágenes, que son los tres, en mi opinión, los más populares para entrenar modelos de reconocimiento de objetos. ImageNet, Coco y Open Images. Y en el cuarto lo que tenemos es la población mundial. Y podemos ver que en estas muestras de estas imágenes esencialmente el sur global no está muestreado. Si trazamos una línea podemos ver que la gran, gran, gran mayoría de la población mundial no está representada en esta compilación de imágenes. Y eso pues significa que todos los desarrollos que se hagan a partir de esta materia prima va a tener el problema de tener un sesgo de preconcepción de una visión, pues parece, este norte-occidental de la realidad. Y finalmente vamos a hablar de sesgos sociales, que es cuando los datos reflejan fielmente verdaderos sesgos que hay en el mundo real. Entonces podemos pensar en datos del sistema judicial, en procesos de reclutamiento, como vimos al principio de esta sesión, atención en salud, políticas públicas o inclusive y muy problemáticamente en texto. Creo que ya varios pueden estar familiarizados con el esquema de Word2Vec. Es un proceso de, básicamente, algebrización de un universo de palabras, de un vocabulario, donde creamos un esquema en donde podemos colocar todas estas imágenes en un espacio vectorial de altísima dimensionalidad. Y cuando tenemos este montón de dimensiones, lo que hacemos es aplastarlas, digamos proyectar en espacios que nos reflejen alguna caracterización de esos objetos. Y dentro de estas proyecciones, dos palabras van a ser similares a otra pareja de dos palabras si tienen una relación geométrica similar. Entonces, no sé si se verá bien aquí, pero aquí tenemos la proyección del espacio masculino-femenino. Y entonces tenemos que rey es la reina, como hombre es la mujer. En tiempo verbal, también podemos hacerlo con caminando, caminó, nadando, nadó. O incluso cuestiones tal vez un poco más inesperadas, robustas, como una proyección de espacio de país capital. Entonces, Hanoi tiene una relación con Vietnam similar a Moscú con Rusia, Roma, Italia, Beijing, China, Ottawa, Canadá. Todas tienen esa relación geométrica, por la cual podemos hablar de una similitud. Pero, ¿qué pasa cuando estos modelos se construyen con un stream de varios meses de Google News? Pues, se construye una proyección geométrica en la que hombre es la mujer, como programador de computadoras, es la hacedora de hogares. Y este ejemplo fue tan espantoso que terminó siendo el título de la publicación en donde se hace este diagnóstico. Y cómo sugiere procedimientos para mitigar la carga discriminatoria o sesgada que se mantiene cuando estructuramos el texto de una forma que se pueda manejar a través de los esquemas tradicionales de Machine Learning. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con todo ese sesgo cuando desarrollamos? Pues, medir justicia para identificar dónde es que está este sesgo. Cuando hablé de Machine Learning Interpretable, mencionaba que la punta de la pirámide era la justicia algorítmica. Y preguntaba si estas predicciones son hechas sin algún sesgo discernible. Esto, pues, suena muy bien. Suena como algo que deberíamos responder, pero aquí no estamos dando ninguna pista sobre cómo se responde. La buena es que muchísima gente ha tratado de encontrar una respuesta. La mala es que muchísima gente ha tratado de encontrar una respuesta. Tenemos más de 20 métricas de justicia propuestas. No existe una solución global. Y cuando ya hayamos escogido una o varias, pues, nos enfrentaremos al desafío de que pueden ser complejas de implementar en nuestros esquemas de Machine Learning, sobre todo si ya tenemos sistemas en producción. Pueden ser complejas de interpretar. Y posiblemente aún más complejas de explicarle a alguien más que no estuvo sentado en la implementación para que puedan interpretarlas. Las buenas es que tenemos guía, tenemos nociones. Esta es una herramienta muy útil del Centro de Ciencia de Datos y Políticas Públicas de la Universidad de Chicago, que nos da más o menos una guía de cuándo es que tiene sentido usar distintas métricas de justicia. Entonces, aquí, por ejemplo, estos dos últimos ejemplos me gustan especialmente, que es cuando tenemos intervenciones punitivas, es decir, que son negativas para la persona que se señala, queremos una paridad en falsos positivos. O en casos de que las intervenciones sean asistivas o preventivas, querríamos también, en su contraparte, una paridad en falsos negativos entre distintas poblaciones. De forma que no se tenga una calificación incorrecta a una mayoría de algún subconjunto de la población. Y la otra buena noticia es que en la práctica se parecen mucho estas métricas. Entonces, aquí lo que estamos viendo son dos gráficos de correlaciones entre... Bueno, cada gráfico es una pareja de modelo y datos. Y las distintas métricas de justicia que se pueden construir sobre ellas. Entonces, podemos ver que hay una amplísima correlación. Y es muy posible que si tomamos una y nos está yendo muy bien en esa, signifique también que nos puede estar yendo muy bien en otras que no estamos midiendo. Y una muy buena forma de empezar, si no queremos todo este embrollo técnico, es pensar, buscar tener mismas métricas de desempeño para distintas categorías protegidas. Esto, por ejemplo, fue lo que le dio su vocación a Joy Bullamwini. Joy Bullamwini era estudiante de Computer Science, Ciencias de la Computación. Y decidió sentarse a hacer un proyecto para uno de sus cursos con reconocimiento facial. Vio las métricas y las distintas opciones de modelos de reconocimiento facial. Se sentó y empezó a programar. Y cuando empezó a hacer las pruebas, como que no lograba capturar su cara. Y no lo lograba. Y como toda estudiante universitaria, pensó que algo estaba haciendo mal. Y revisó, y revisó, y revisó. Hasta que en algún momento se le ocurrió ponerse una máscara blanca frente a la cámara. E inmediatamente el modelo capturó esa imagen. Entonces resulta que las excepcionales métricas de precisión que tenían estos modelos eran sobre la población total. Pero particularmente tenían un notable decrecimiento en desempeño. Particularmente mujeres de complexión más oscura. Esto pues terminó publicándose. Un paper junto a Tim Nielke-Bru, Margaret Mitchell y otros. Donde se menciona esto, que de hecho llegó a oídos de IBM. Y de hecho es valioso reconocérselos. Que se comprometieron a mejorar esa brecha que tenían en desempeño de calificación. Dependiendo de la población. Y tuvieron una mejoría sustancial. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que se hace para llegar a esas mejorías sustanciales? Vamos a hablar antes, durante y después de entrenar. Entonces, antes de entrenar lo que buscamos hacer es ajustar la estructura o el contenido de esos datos para mitigar los sesgos. Entonces, pues un ejemplo típico. Algo que haríamos incluso por el buen desempeño del modelo. Más que pensando directamente en justicia algorítmica. Es hacer un balanceo de grupos. Donde empezamos con un conjunto de datos disparejo. Y a través de sobremuestrear y submuestrear. Conseguimos una cantidad pareja de observaciones para entrar en el entrenamiento. Para texto esto es muchísimo, muchísimo más complejo. Dice Cerc Masís. El lenguaje refleja una verdad cultural que en sí misma es sesgada. No es algo que pueda ser mitigado fácilmente. Balanceando representación o eliminando palabras. Esto que estamos viendo aquí son ocho distintas aproximaciones de procesos altamente costosos computacionalmente y complejos en su esquema matemático. Para eliminar esta distinción que tenemos en este caso en género. Y esto además piénsenlo que es en una comparación binaria de género. Entonces si tenemos más categorías o si tenemos también un umbral. Pues sería algo muchísimo más complejo de manejar. Luego durante el entrenamiento lo que buscaríamos hacer es ajustar cómo es que aprende el modelo. Para evitar que aprenda esos sesgos. Con eso también tenemos un caso típico de estadística que es darle pesos a las observaciones. Estos pesos son vectores donde para cada observación vamos a tener un valor. Y ese valor va a amplificar o reducir el peso que esa observación tiene sobre la función de costo por la cual se optimiza el algoritmo. En palabras simples esto dice que tan grave es equivocarse en cada una de sus observaciones. Entonces si tenemos un conjunto subrepresentado podemos cambiar los pesos de esas observaciones para que en total el costo de equivocarse en el norte global sea el mismo que equivocarse en el sur global a pesar de no tener la misma cantidad de observaciones. Esta me parece particularmente más agradable porque al ser valores continuos los pesos podemos hacer distinciones de altísima resolución sobre el componente relativo. Entonces por ejemplo si tenemos una observación aquí en el centro que si bien es verde está muy cerca de las celestes probablemente cargue observaciones similares. Entonces podríamos darle más o menos peso que una que está más lejos del clúster de la mayoría. Y esto se puede hacer como mencionaba con casi que infinita resolución lo cual nos permite por ejemplo construir un modelo que cuantifique ese sesgo y a partir de ese sesgo cuantificado entregarle cada una de las observaciones su peso. Otra alternativa especialmente útil en árboles es restringir interacciones. Entonces podemos tener conjuntos y subconjuntos de variables sensibles, no sensibles o entre ellas sensibles que no queramos tener, o sea que se quieran mantener el modelo pero no se quiera tener interacciones. Entonces lo que se hace es artificialmente bloquear esas interacciones básicamente poner que la matriz de correlación solo tenga valores cero ahí o en caso de árboles que una bifurcación en una de las variables sensibles prohíba hacer una bifurcación con otras variables sensibles o otras variables no sensibles que no queramos mezclar. Y finalmente mi favorito, este sí me va a tomar un tiempito extra para explicarlo, son los modelos adversariales para justicia algorítmica. Los modelos adversariales, el caso más conocido son los modelos adversariales generativos, que la idea es generar observaciones nuevas similares a las que ya hay en un conjunto de datos como generadores de caras o generadores de cualquier cosa. Los modelos tradicionales lo que hacían era simplemente entrenar un modelo generador que busca aproximar valores nuevos en el espacio latente de las observaciones y a partir de eso simplemente entregaban un resultado. El componente adversarial es realmente brillante, que es la idea de introducir un segundo modelo a este esquema, que va a ser el modelo discriminador. Y este modelo discriminador va a recibir observaciones reales y observaciones generadas por el primer modelo y va a aprender a discernir entre ellas con un modelo de clasificación. Entonces este modelo va a decir cuál es real y cuál no es real y el esquema de optimización de la pérdida de los modelos se entrena en conjunto, de forma que obtenemos resultados muchísimo más robustos y complejos de lo que podíamos sin este segundo modelo. Entonces, ¿cómo esto se aterriza al modelo adversarial? Perdón, al modelo adversarial para justicia. Pues el segundo modelo lo que vamos a hacer es que sea un modelo que busca predecir una categoría protegida dentro de lo que nosotros ya tenemos. Entonces, por ejemplo, tenemos un modelo que predice o clasifica y ese modelo le va a entregar sus predicciones a un segundo modelo que las va a usar para tratar de discernir, por ejemplo, la etnia o el género de cada una de las observaciones. De forma que el esquema de optimización lo que va a hacer es penalizar al primer modelo cuando use variables de las cuales se puede deducir etnia y género. Entonces, esto es muchísimo más robusto que simplemente eliminar una columna porque al eliminar una columna no eliminamos todas las correlaciones que puede tener. Por ejemplo, género, ingreso, edad de pensión. Son cosas que si bien quitamos género pueden cargar una correlación. Y esto lo que hace es decirle al modelo, ok, ¿quieres predecir esto? Pero no está bien que agarremos como engancharnos de la categoría protegida que queremos. Y finalmente, después de entrenar, lo que vamos a hacer es ajustar las predicciones del modelo para evitar decisiones indeseables. Entonces, la primera forma de hacer esto me gusta mucho que es la abstención de predicción. Nosotros usualmente cuando creamos modelos binarios, lo que recibimos es un score que puede ser un valor continuo entre 0 y 1. Y creamos un punto de corte bajo alguna heurística que en donde decimos que de ese valor más un infinitesimal ya es positivo y menos un infinitesimal ya es negativo. O 0 si 1. Bueno, la abstención de predicción es crear una brecha entre esas categorías donde el modelo puede decir, no sé, no estoy seguro, no tengo confianza suficiente para determinar si es un 0 o un 1. Y entonces me voy a abstener. Está la abstención explícita, que ahí se acaba. Y está la posibilidad de delegar. Delegar es hacer que el sistema sea consciente de que hay personas expertas capaces de tomar esa decisión y se abstiene solamente si tiene más confianza en la predicción experta que en la propia. Y esto se puede alinear con un esquema de online learning en donde el modelo se actualiza con información. No solo darle a conocer al sistema cuando efectúa una predicción incorrecta, sino, perdón, cuando se le da a conocer que una predicción es incorrecta, no solamente va a usar esa para mejorar su algoritmo de predicción, sino también para que aprenda a partir de esa experiencia cuando sería conveniente que se abstenga de hacer predicciones en el futuro. Y ya el último método que quería mostrar hoy es la idea de ecualizar probabilidades. Entonces, por ejemplo, si estamos buscando un punto de corte para un score, usualmente lo que haríamos es visualizar la población completa. Y a partir de esa población completa, encontrar un punto óptimo de corte según nuestra prioridad dentro del modelo. Entonces, lo que sugiere este esquema es no ver a la población como un todo, sino como cada una de las categorías protegidas que nos interesa. En este caso, lo que visualizamos es hombre-mujer, y entonces tenemos un punto óptimo para minimizar los errores en los hombres, otro punto óptimo para minimizar los errores en mujeres, pero un punto en donde los errores de ambos grupos son iguales. Esto, por supuesto, se vuelve mucho más complicado cuando salimos de un binario donde no existe necesariamente una intersección que podamos agarrar simplemente explícitamente a partir de visualizar los datos. Y bueno, ya que vimos todo lo que podemos hacer sobre los modelos, vamos a hablar qué tenemos que considerar más allá de construir el modelo. Y la primera pregunta, por supuesto, es si debería usar Machine Learning del todo para hacer esto. Para esto, tenemos que hacernos preguntas sobre la meta del modelo. Tenemos que preguntarnos si alguien pierde de que nuestro modelo es exitoso y quién va a ser esa persona, grupo o entidad que pierde. Y además, tenemos que preguntarnos si este modelo cambia cómo se manejan las cosas o si es una versión más eficiente de lo que ya es el status quo. Esta misma semana, la doctora Cristian Loom mencionaba que es inaceptable dar una de estas presentaciones introductorias a Ética en Machine Learning y hablar de que es deseable tener un modelo de pago de fianzas justo. Porque por concepción, la idea y el esquema de pago de fianzas ya es injusto y discriminatorio. Entonces, hacer un modelo que tenga bonitas métricas de errores para distintos conjuntos de poblaciones no significa que estemos aportando a un mundo más justo. Significa que si bien se mejoró una situación injusta, la injusticia no se está eliminando a través de un modelo. Y luego, si pasamos a esa prueba, podemos hablar sobre las recomendaciones. Es posible que alguna de las recomendaciones que entregamos sea moralmente reprochable. Son todas estas recomendaciones factibles. Y, crucialmente, ¿quién estará a cargo de aplicar estas recomendaciones? ¿Tendremos acceso? ¿Tendremos supervisión? ¿Tendremos retroalimentación sobre estas decisiones? ¿Cómo va a impactar la entrega de este modelo? ¿La situación en la que va a ser aplicada? Aquí hay un término que la verdad no supe traducir a español adecuadamente. Un Runaway Feedback Loop, que básicamente es como la idea de un círculo vicioso. Esto se ve, por ejemplo, en modelos de predicción criminal, que de nuevo salta la pregunta de si deberían haber del todo modelos de predicción criminal. Pero, ¿con qué se alimentan los datos de... ¿Con qué se alimentan los modelos? Con datos sesgados. Policías, por ejemplo, en Estados Unidos, esquemáticamente racistas. Entonces, los resultados de los modelos sugieren que se aumente la presencia policial en esquemas en barrios racistas. Perdón, en barrios de personas negras con aplicación de políticas racistas, lo cual significa que esos datos van a amplificarse la noción de que hay que ponerle más atención a esos barrios. Mientras, en los demás barrios no hay presencia policial. Por lo tanto, no hay nuevas observaciones. Por lo tanto, no hay evidencia de por qué habría que distribuirse más uniformemente la presencia policial. Y así seguimos en el círculo vicioso. Bueno, pasando a aplicaciones tal vez más livianas. Una pregunta es si puedo medir lo que quiero. ¿Es posible que el valor a predecir sea creado sobre definiciones que no sean de consenso universal o que sean cosas difíciles de cuantificar? Por ejemplo, ha habido una gran explosión en el mercado de utilizar Machine Learning para calificar ensayos. Cuando un profesor o una profesora humanamente se sienta a calificar un ensayo, usa cosas difíciles de modelar. Cosas como claridad, estructura y creatividad. Mientras que estos modelos no pueden hacer eso. Y entonces buscan cosas fáciles de modelar, como buscar oraciones largas, variación en el vocabulario y una estructura gramática adecuada. Lo cual significa que yo puedo crear, usar un Babel Generator, donde voy a generar básicamente frases que no tienen sentido absoluto, pero tienen una longitud adecuada de palabras, tienen un vocabulario extremadamente rico y una estructura gramática excelente. Por lo cual esto pasaría con una nota excepcional. Uno de estos clasificadores. Sin embargo, la primera frase es Growth by an atelier has not undoubtedly never will be affluent yet somehow genial. Lo cual no significa absolutamente nada. Y precisamente un error es construir modelos que se basen en la idea de que las computadoras pueden entender texto no estructurado. Aquí tenemos un ejemplo también de la semana pasada. Donde al buscar una persona que está teniendo un ataque, creo que es un episodio epiléptico. Lo que sale es, ¿ahora qué hago? Sostener a la persona en el piso o tratar de detener sus movimientos. Meter algo en la boca de la persona. Administrar respiración de boca a boca. Darles agua o comida. Y si vamos inmediatamente a la página de donde salen esas viñetas, el título tiene un gran do not de que no hay que hacer eso. Pero el sistema de resumen no se sienta a leer e interiorizar el significado. Simplemente está manipulando matemáticamente las palabras. De una forma que es verosímil para el equipo de analistas que crean estas herramientas. Decir que está manipulando el texto. Cuando eso no es lo que sucede. Y este es un poco indulgente de mi parte incluirlo. Pero raya en la comedia. Un equipo de personas les pareció una excelente idea. crear un modelo de Machine Learning que fuera un modelo moral de sentido común. Y dicen muy valientemente que tiene un robusto desempeño en razonamiento moral basado en lenguajes sobre complejas situaciones cotidianas. Decidieron nombrarlo Delphi en referencia al oráculo de Delfos de la Antigua Grecia. Y decidieron subir un demo de acceso público. Lo cual significa que en cuestión de minutos ya habían logrado descifrar que Delphi consideraba que ser un hombre blanco era más moralmente aceptable que ser una mujer negra. También le parecía que ser heterosexual es más moralmente aceptable que ser gay. Se le preguntó si debería asesinar al archiduque Ferdinand para liberar a Yugoslavia de la tironía astrohúngara. Y le pareció una excelente idea. Y finalmente, en esta sí estoy de acuerdo, le preguntaron si debería inventar una computadora, un programa de computadoras para responder preguntas morales en vez de que yo la responda. Y dice que no debería. Y en efecto, a veces el mejor modelo es no hacer un modelo. Ya para cerrar, no hacer nada es hacer algo. Y ese algo es asumir que el prejuicio que tenemos en los datos indudablemente es válido y que debe ser parte de nuestros productos. También la consulta y acompañamiento de personas expertas en el tema es crucial. De esto lo vemos en muchísimas aplicaciones donde una persona experta en construir modelos y optimizar redes neuronales le parece que va a llegar a un campo nuevo y aplicar su magia sin contexto y desempeñarse mejor que cualquier otra persona en el área, lo cual es absolutamente inaceptable. Las consideraciones éticas tienen que comenzar antes de que arranque un proyecto, no después de construir los modelos. Y es un gran momento para tener el cambio cultural en el gremio donde podemos empezar a incorporar métricas de justicia en nuestros procesos de desarrollo. Tenemos muchísimas herramientas. Estamos a la puerta de empezar a utilizar auto machine learning mucho más ampliamente. Y realmente es un gran, gran momento para empezar en nuestros desarrollos, en nuestras herramientas, en nuestras herramientas que hacen herramientas tener esas preguntas y tener esas métricas. Y si bien no tengamos o no estamos en la posición en la que podemos tomar decisiones sobre si este modelo se hace o no, el primer paso es visibilizar. Y si tenemos un modelo donde además de encontrar todas las cosas que se nos pidió que hiciéramos, da un reporte de cómo se desempeña este modelo en distintos conjuntos de personas o si estamos dejando de lado a alguien en el camino, eso ya es un paso para generar ese cambio cultural que sería muy bueno tener. Y finalmente la ética en machine learning no es un problema resuelto y mientras más manos tengamos, mientras más mentes tengamos, mientras más ojos estén encima de lo que estamos haciendo, vamos a llegar a respuestas más completas y más justas de lo que tenemos en este momento. Machine learning empezó a dar saltos enormes metodológicamente hace 30, 40 años y si bien hace solo 10 empezamos realmente a preguntarnos las preguntas difíciles sobre cómo están creándose esos modelos y cuál es el impacto que van a tener. Entonces realmente es un gran momento para involucrarse. Y finalmente, la verdad es que esta presentación es una compilación de lo que personas muchísimo más entendidas en estos temas y con mucho más conocimiento que yo dijeron en sus respectivas sesiones. Entonces aquí tengo estas recomendaciones si les interesa el tema. Estas primeras tres están abiertas en YouTube. Pueden tomar un pantallazo o escribirme para que se las comparta. Son realmente excelentes y formaron muchos de los criterios que estoy compartiendo en este momento. Y finalmente, Code Advice es un documental que está en Netflix, también contando la historia de la doctora Joi Bulamwini, quien es actual líder de la Liga de Justicia Algorítmica. Está en Netflix, sí tiene Netflix. Y PBS tenía proyecciones gratuitas hasta hace unos meses, no sabría si aún la tienen, pero es recomendadísimo también que lo vean. Y bueno, eso sería lo que tenía preparado para mí. Filipe, muchísimas gracias por tu presentación. Abro la sala para preguntas. Y puede ser por el chat o mejor aún, sí, alza la mano y abrimos el micrófono. Hay toda una sección de question and answer en eso de webinarios, pero quizás no es necesario. ¿Hay alguna pregunta, comentario, quizás experiencia propia? No, quizás para arrancar, sí, siempre es bueno tener una de primera. Filipe, una parte de toda esta discusión que tiene muchas ramificaciones y es muy amplio, es la posibilidad para, por ejemplo, un ciudadano ante el Estado poder demandar una explicación. Entonces, ¿por qué se tomó una decisión? Cuando no es como un modelo, pues hay alguien que tomó la decisión, escribió los argumentos y entonces generalmente pueden decir, bueno, es por esta y esta razón. Cuando fue por un modelo, muchas veces es más difícil, tan difícil que en Europa hay legislación que dice, no, mira, solamente puedes usar modelos que permitan poder decir cuál fue la razón que esta decisión se tomó. En esa parte, ¿no? En la parte de poder dar respuesta, quizás yo quisiera ir al banco y decir, bueno, me negaron la, ¿cómo se llama? El crédito. Pero quizás es porque justamente la otra persona de dos metros con gafas, con camisa anaranjada, sí, era mal pagador, pero nada de eso debería, sí, dar una razón para negarme la mía. Bueno, ¿dónde, dónde entra esa discusión en todo este panorama que describiste? Bueno, ese sería el segundo pilar de lo que se propone como Machine Learning Interpretable, que es la responsabilidad, que, perdón, esta no era, ya casi llego. Aquí, la pregunta es si podemos trazar de forma confiable esas decisiones a una entidad responsable y, si recuerdan, mencionaba una interdependencia en donde no podemos tener un nivel de la pirámide sin la anterior. Y precisamente ahí es donde conectamos estas dos ideas de yo puedo llegar a una persona responsable, a una entidad responsable de construir este modelo y preguntarle cómo y bajo qué criterios es que se han hecho estas predicciones. Entonces sería empatar justamente la idea de hacer Machine Learning Interpretable al nivel de transparencia y al nivel de responsabilidad. Y sin tener estas dos en conjugación, primero no vamos a tener justicia algorítmica porque ahí estamos tanteando a ciegas y no hay quien nos va a hacer rendir cuentas sobre nuestros desarrollos, pero además no vamos a tener un esquema donde estemos desarrollando responsablemente a nivel científico. Que me parece que es un nivel incluso anterior que no debería ser una pregunta cuando ya estamos hablando sobre justicia algorítmica. Genial, muchas gracias. Otra pregunta. Benjamín, por favor. Yo te abro el micrófono y después Rocío abro el micrófono para ti. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Filip, bueno, muchas gracias por la charla. Como comentario, la verdad es una parte muy interesante incorporar los temas éticos al machine learning. Yo quería preguntarte sobre los sesgos que tenemos al analizar datos y posiblemente no tengamos una expertisa aún en, digamos, en otro modelo, como tú lo llamabas, de un modelo adicional que evalúe los sesgos. Te quería preguntar si en tu experiencia el trabajo en equipo y más ojos viendo el mismo problema pueda reducir el sesgo que tú tienes personalmente y que otra persona igual te diga por ahí no van los datos sino va por acá y así retroalimentar. Es decir, ¿el trabajo en equipo puede reducir los sesgos o no? Sí, el trabajo en equipo no solo que sean muchos ojos sino que sean ojos con perspectivas distintas, con expertise distinto y con un trasfondo, con un crecimiento, con un esquema de vida que sea distinto. Porque, por ejemplo, un ejemplo que no es propiamente Machine Learning pero no sé si las personas más morenas han tenido problemas con los lavamanos de sensor que detectan con luz. Esos son modelos que tradicionalmente la construcción matemática se ha hecho sobre manos blancas y pueden haber tenido un equipo de 30 personas que si todos eran 30 personas blancas iban ahí en filita de lo más bonito todos lavándose las manos a la perfección pero no tenían esa situación distinta que cualquier persona más morena habría captado en el primer intento. Entonces, no es solo una cosa de tener más ojos que absolutamente sí pero también de no quedarnos en solamente el número sino en la diversidad de esas perspectivas. Y en aplicaciones de Machine Learning además podemos hablarlo a nivel de disciplinas lo cual, en mi opinión, es una gran fortaleza que tenemos en el gremio que al no tener un esquema de formación formal explícito para ciencia de datos tenemos personas de trasfondos académicos muy distintos trabajando y eso enriquece sustancialmente la forma en que nos aproximamos a los problemas. Genial. Rocío, por favor. Sí, hola. Bueno, muchas gracias por la charla. Creo que para hacer mi pregunta voy a explicar un poquito el contexto de mi aplicación. yo estoy haciendo justo un modelo de Machine Learning para identificar trabajo forzado en el mar en pesca y hay y claro después de leer un poco sobre fairness hay un poco hay como que dos cuestiones que me parecen importantes o desafíos. Uno es entender o tratar de identificar cómo se podría estar discriminando qué variables podrían ser las sensibles en este caso y mi segunda y creo que lo segundo que es mi pregunta es si si has encontrado o trabajos o hay referencias sobre fairness en positive unlabeled learning que es la situación que tengo que es tengo los positivos que son reportes de trabajo forzado pero no tengo negativos. Gracias. Ok, no, excelentísima pregunta y lastimadamente no tengo una respuesta precisamente porque la dificultad cuando hablamos de métricas de justicia es que tenemos que tener los datos y si no tenemos visibilidad sobre las métricas de justicia entonces digamos no es la única forma que hemos encontrado de detectar que un modelo que estamos desarrollando para otra cosa captura eso entonces tristemente la mayoría de los problemas de sesgo no se resuelven con hacer más modelos o hacerlo más complejo sino con hacer un complejo y costoso proceso de curación de datos si te recomendaría pasar a esta página de la perdón aquí está el link pero lo puedo facilitar después el centro para ciencia de datos y políticas públicas de la universidad de chicago creo que tiene como estas recomendaciones generales y si recuerdo bien también este este es un diagrama de flujo entonces si bien yo no conozco de primera mano primero no conozco las 20 más que hay entonces posiblemente haya cosas ahí que funcionen pero sí creo que es un buen camino porque puede que no haya algo explícito para hacer esto pero tal vez tenga haya una situación en donde el tipo de penalización tenga sentido para lo que se tiene muchas gracias gracias Rocío alguien más una pregunta o comentario muy bien entonces con eso Felipe otra vez muchísimas gracias muy interesante la charla y bueno espero espero que tengamos un follow up a esto pronto para ver cómo se está moviendo se está moviendo el tema que creo que tiene muchísimas implicaciones para mucho de lo que estamos haciendo todos los que perdón las gracias a Franz y realmente esto es totalmente cierto hoy mismo me encontré un par de discusiones muy interesantes sobre el tema que estuve tentado a agregar pero realmente es un mundo que está sucediendo en tiempo en tiempo real y para quienes no nos tocó estar en el nacimiento de deep learning o machine learning como de industria o disciplina la ética y los esquemas y la justicia algorítmica si es un tema que están haciendo frente a nuestros ojos en este momento y les extiendo la invitación a que se involucren por lo menos estar escuchando qué es el tipo de preguntas que se están haciendo lo que se nos ocurre Andrea y a mí ahorita al escucharte Felipe es quizás para el mes entrante o el mes después organizar un conversatorio en este tema no tanto presentación pero que hablemos que nos juntemos interesados para compartir experiencias tanto de la parte metodológica pero también de lo que estamos viviendo en el día a día si nos dejan montar al bus o no con mascarilla sin mascarilla porque sí de esto viene tantísimo para el futuro que estamos viviendo también a nivel social que podría ser de interés y con eso muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí hacemos estas reuniones cada último jueves del mes y uno de esos quizás el próximo lo hacemos en un formato un poco diferente donde conversamos donde hablamos sobre un tema para profundizarlo más muchas gracias a todos y ojalá hasta la próxima muchas gracias buenas noches y ojalá Gracias.